Buen día amiguitos, espero que se encuentren todos muy bien por allá. En este video les hemos traído algo nuevo, que es mini cuentos de Frozen, fiebre congelada. Como podrán apreciar amiguitos, acá encontramos a Ana, a esa que es de la primera parte y de la segunda parte, a Christoph, y a Sven, y a Olaf. Y ese cuento empieza así. En el reino de Arendelle vivían dos hermanas, y se llamaba Ana y Elsa, hijas de los reyes. Elsa tenía un don muy especial, podía crear nieve y hielo. Un día, mientras jugaban, Elsa hirió sin querer a su hermana, con un rayo de hielo. Los reyes llevaron a Ana a que la vieran los trolls. Los trolls eran sabios curanderos. Y la niña se recuperó muy pronto. Los trolls le dijeron a los reyes que Elsa no podría mostrar sus poderes a nadie. En ese momento, Elsa tenía miedo de volver a herir a su hermanita, a Ana. A partir de aquel día, permaneció distante a ella, y empezó a llevar guantes para contener su poder. Vamos a ver en el otro. Y cuando Elsa cumplió la mayoría de edad, llegó el momento de celebrar su coronación. Acudieron invitados de todas partes del reino. Después de la ceremonia, Ana presentó a Hans, a Elsa. Le dijo que se había enamorado y que se iban a casar. Elsa no creía que fuera una buena idea casarse con un desconocido. Así que se negó, se opuso a ese matrimonio de Hans y su hermana Ana. Y Elsa muy molesta, sin querer, Ana le quitó los guantes y Elsa congeló todo el reino. Ana sabía que la tormenta la estaba provocando Elsa. Así que convenció a Kristoff para que la llevara hasta ella. Pero el viaje no fue muy fácil. Entonces, a la mañana siguiente, llegaron a un precioso paisaje helado. Allí los recibió Olaf, un muñeco de nieve encantado y creado por Elsa. Entonces, Elsa creó un muñeco de nieve gigante para que obligue a Ana y sus amigos a marcharse de su reino. Pero cuando Ana lo enfada sin querer, el muñeco de nieve los persigue. Ana y Kristoff corren para que no le lastimen el muñeco de nieve. Kristoff lleva a Ana donde los trolls. ¿Por qué los lleva hasta los trolls? Porque Elsa, sin querer, lanzó un rayo de hielo y le dio en el corazón a Ana. Los trolls lo deciden. Que Elsa ha metido hielo en el corazón de Ana. Eso significa que Ana se congelará para siempre, a no ser que viva en acto de amor verdadero. Elsa llora. Pensó que le había congelado a su hermana y que lo iba a perder para siempre. Abraza a Ana y sin tener ya miedo de expresar sus verdaderos sentimientos porque sí le quería a su hermana. Y cuando siente que su hermana se descongela, Elsa llora de alegría. Después Elsa crea un poco de invierno para sí misma y mucho verano para los demás del reino. Incluso abre las puertas del castillo. Ana está contenta y Elsa también. Bien, juntas las dos hermanas deciden que no volverán a cerrar las puertas del reino nunca más. Y amiguitos, todos tenemos un hermanito a quien nosotros vamos a querer y cuidar y proteger mucho. A veces podemos lastimarlo pero sin querer. Y eso sería todo amiguitos y fin del cuento. Bueno amiguitos, espero que les haya encantado este mini cuento que les hemos traído hoy día. Si les gustó nos podrían regalar un like y comentar aquí abajito si quieren saludos para el próximo video. Cuídense amiguitos, desde acá les mando muchos besos y abrazos desde Perú. Cuídense.